Al almacenar y manejar su provisión de vacunas, es fundamental contar con el equipo y los procedimientos adecuados para asegurar que sus pacientes reciban vacunas seguras y eficaces. En este corto video, aprenderás sobre las unidades de almacenamiento de las vacunas, como neveras y congeladores, y un dispositivo de monitoreo de temperatura llamado registrador digital de datos, o DDL, por sus siglas en inglés. Los CDC recomiendan el uso de unidades especializadas o de grado farmacéutico para refrigerar o congelar vacunas. Las unidades de uso doméstico, aquellas con nevera y congelador, pueden ser una alternativa aceptable, pero no se debe utilizar el compartimento congelador de estos tipos de unidad. Las vacunas nunca se deben almacenar en ninguna unidad con nevera y congelador combinados, como los que se usan en los dormitorios estudiantiles o bares, ya que presentan un riesgo significativo de que se congelen las vacunas, incluso cuando se usan para almacenamiento temporal. No todas las unidades de almacenamiento pequeñas son como las de los dormitorios estudiantiles o bares. Se pueden utilizar las unidades compactas y especializadas para productos biológicos para almacenar vacunas de forma segura. Cada unidad de almacenamiento de vacunas debe tener un dispositivo de monitoreo de temperatura confiable para monitorear las temperaturas de la unidad. Los centros para el control y la prevención de enfermedades recomiendan un tipo específico de dispositivo de monitoreo de temperatura llamado Registrador Digital de Datos, o DDL. Si recibe vacunas compradas con fondos federales, como a través del programa Vacunas para Niños, está obligado a utilizar un DDL. Los registradores digitales de datos monitorean y registran continuamente las temperaturas de la unidad de almacenamiento a intervalos preestablecidos. Esta información detallada sobre la temperatura se puede descargar y revisar. Revisar los datos del DDL es fundamental para la viabilidad de las vacunas y para prevenir errores de administración. Muchos registradores digitales de datos, o DDL, utilizan una sonda de temperatura amortiguada. Una sonda amortiguada coincide con la temperatura real de la vacuna en comparación con los termómetros estándar que tienden a reflejar la temperatura del aire. Para monitorear con precisión las temperaturas de las vacunas en una unidad ultrafría, es esencial utilizar una sonda de aire, o una sonda diseñada específicamente para temperaturas ultrafrías. Al seleccionar un DDL, las características recomendadas incluyen una sonda removible que refleje mejor las temperaturas de las vacunas, como una sonda amortiguada con glicol, perlas de vidrio, arena o teflón. Una pantalla con la temperatura actual, mínima y máxima. Una incertidumbre recomendada de más o de menos 0.5 grados centígrados, o más o menos un grado Fahrenheit. Y un intervalo de registro o velocidad de lectura, que se pueda programar para medir y registrar temperaturas al menos cada 30 minutos. También le puede ser útil si el DDL cuenta con un sistema de alerta para temperaturas fuera de rango y para batería baja. Estas características, junto a una hoja de registro de temperatura para el seguimiento y documentación diaria, hacen que los DDL sean la mejor opción para el monitoreo de la temperatura de las vacunas. Debe tener un dispositivo DDL aparte para cada unidad de almacenamiento, y al menos un dispositivo de respaldo en caso de que uno no funcione correctamente. Cada dispositivo DDL debe tener un certificado de prueba de calibración vigente y válido. Esto también se conoce como un informe de calibración. Esta prueba garantiza la precisión de su dispositivo, en relación con los estándares aceptados internacionalmente. Las pruebas de calibración deben realizarse cada dos o tres años, o según el cronograma sugerido por el fabricante. Siga la orientación del fabricante del DDL para obtener instrucciones específicas sobre cómo monitorear la temperatura de las vacunas. Se puede comunicar con los CDC en nipinfo.cdc.gov para obtener ayuda con preguntas relacionadas con el almacenamiento, la preparación y la administración de las vacunas. Por favor, visite el sitio web de los CDC para más capacitación y recursos para apoyar sus esfuerzos de vacunación, incluidos el kit de herramientas de almacenamiento y manejo de vacunas, el libro rosado y los módulos de capacitación en línea llamados You Call the Shots.